Bastante picante porque nos acompaña Juan Lu y adivinen con qué tema viene. Cómo descubrir a una mujer infiel. No sé por qué él trajo ese tema para acá. Buenos días compañero. ¿Qué tal? Buen día Sara, buen día Marce. Yo la verdad que no sé cómo empezar. Estoy preocupada, ¿por qué no dijimos cómo atrapar un hombre infiel? Yo creo que producción me quiere meter en problemas con ustedes. ¿Verdad? Porque son dos mujeres. Sí, pero es importante empezar diciéndole que, bueno, para atrapar a una mujer siendo infiel, mejor se contraten un detective. Porque yo no le voy a dar. Si usted se sentó en su casa con molígrafo y páginas para apuntar el tip, yo no le voy a dar. Es que yo no sé de qué hablas porque las mujeres no somos infieles. ¡Ay! Y no sabes. Pero yo creo que más que encontrar eso, yo no pensaría en eso. La verdad es de estresado si tu mujer te es infiel, salvo hayan señales obvias, tácitas y sobreentendidos. O sea, una cosa es como crearse su mundo, ¿sabes? Y crearse algo que está sucediendo, que no está pasando, que no hay una prueba específica. Y otra es ver cosas que en efecto tú dices, ¿sabes qué? Aquí esto no anda bien. De eso sí podemos hablar y no es que te crees un mundo. Ok. Cuando se está entrando en un proceso de infidelidad, hay ciertas características que van ahí empezando a cambiar en el modo de ser de la persona y en este caso de la mujer. ¿Cuáles son las más comunes? Y si tú quieres saber, la primera pregunta que le haría a este que está allá escuchándonos, ¿por qué quieres saber si tu mujer te es infiel? O sea, ¿qué es lo que buscas? Y después de encontrar lo que estaba buscando, ¿cuál es la decisión que quieres? O sea, si estás seguro de que lo que vas a buscar y vas a encontrar va a tener una acción por parte tuya, mira, ve y busca. Exacto. Ve y busca. Pero si no sabe para qué está buscando, ten cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando se descubre una infidelidad y en el caso de los hombres, que no somos educados emocionalmente, al descubrir una infidelidad, es lo que estamos viendo hoy día en las estadísticas que van aumentando, que terminan en un femicidio. O un suicidio también. Total, porque no sabe cómo controlar esto. Pero sí, el tema que nos tienen aquí sentados es un poco ver cómo atrapar a una mujer infiel y sus características van a ir cambiando. Claro, me interesa. Su círculo social, su círculo de amistades, la relación íntima va cambiando, salvo que sea tan cruel mintiendo, que la mayoría de las mujeres saben mentir. Tienen la capacidad, tienen la capacidad. Oye, ojo. Tienen esa habilidad, ojo. Tienen esa habilidad. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por ahí observando qué cosas han ido cambiando en nuestra pareja y en ese sentido averiguar si ese cambio es producto, de una infidelidad o de una reacción por algo que hemos hecho nosotros como hombres. Algo muy interesante que mencionas es sobre la educación emocional. Y es que la mujer tiene esa oportunidad y esa apertura, socialmente hablando, por la construcción que existe, de que la mujer es un ser emocional y la mujer pues tiene permiso para expresarse, tiene permiso para buscar ayuda si no controla una situación de tipo sentimental. Pero el caballero tiene un bloqueo a nivel social pues porque tiene que mantenerse siempre en esta línea del machismo que dice que el hombre no llora. Y esto como tú lo dices, lo único que logras con esto es pues un descontrol y a veces en muchos casos tragedia. ¿Cuál sería tu consejo? Porque me gusta mucho que hablas no solamente del problema, sino de buscar una solución para un hombre que de repente atrapa a su mujer siendo infiel y pues hablando ya en base a lo que he mencionado que de repente se pueda sentir encerrado y no puede expresarse. Mira, la pregunta me causa risa por cosas que tuvimos conversando al llegar acá. Pero sí, tú conoces a muchos hombres que la hicieron, que tuvieron un momento de desliz, que fueron infieles, pero cuando le tocó a ellos que la mujer dijo, ok, tú la hiciste, ahora la hago yo, el hombre no aguanta esta situación de que a ningún gato le gusta que lo dañen. ¿Cómo es que dice la canción? Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. Bueno, en ese sentido, me gusta que ella me hace coros así. El hombre tiene la capacidad, poco en cuanto a una construcción social, hubiese dicho nuestra compañera Samira, en esa construcción de poder identificarse y poder expresar o compartir con dos, tres, cuatro mujeres a la vez. Pero cuando descubre que se la están haciendo a él, que ni siquiera ha terminado en una relación de infidelidad a nivel coital, sino que descubrió fue un mensaje de WhatsApp que le mandó una persona, un compañero de trabajo. Ya para el hombre esto es algo que empieza a sacudirle su terreno, de su zona de confort, porque dice, hay algo en lo que estoy fallando como hombre. Es que a cualquiera, hombre y mujer le pasa lo mismo, eso de una vez significa un bajón en todo tu estima. Y también que el hombre no va a ir donde su amigo y le va a contar, mira, ayúdame, o sea, no es como nosotras, ¿sabes? Pero lo planteo en cuanto a la pregunta que hace, y tú decías, la mujer puede en algún momento, y lo acaba de decir Sara, buscar esa compañera, esa amiga y exteriorizar lo que está atravesando, pero el hombre en qué se va a refugiar y qué es lo que va a hacer. Y muchas veces ese refugio se convierte en violencia, se convierte en un proceso de depresión que termina en un suicidio, como bien mencionabas tú, o esto, aislarse del mundo porque me la hicieron a mí, a nadie le gusta que se la hagan. Entonces, lo triste de esto es que quienes vienen después, las siguientes mujeres, son las que pagan el plato roto de la otra. Entonces, la pregunta que yo le planteo era, ¿por qué tenemos que buscar si hay una infidelidad? Si tú no te sientes seguro qué es lo que está pasando con tu relación de pareja y no te sientes cómodo y eso está alterando la dinámica entre los dos, ¿sabes? Definitivamente corta, porque si tú quieres esa respuesta es porque algo te está incomodando y si algo te está incomodando, no continúes en eso. Perdón, Amayla, es que estamos intensas porque es que como sabemos que las mujeres no son infieles, estamos intentando mediar el tema. Yo, yo, digo, estoy casado, tengo una esposa ya un montón de tiempo juntos y yo lo que considero que más que buscar la infidelidad en la pareja, y lo mencionó Juanlu, porque tú estás buscando algo, estás preparado para lo que vas a encontrar, si ves o notas cambios en tu pareja, trata de resolverlo para que vuelvan al estatus emocional que tenían y conversarlo. Muchas veces la mujer cae en la infidelidad porque en su casa algo con su pareja no está bien y como no lo conversan, siempre está el amigo a su lado para reemplazar o para llenar ese espacio. No estoy justificando, pero suele suceder. Y muchas veces el marido inteligente que detecta no la infidelidad, sino que ha habido cambios en las emociones de su esposa, vuelve y retoma acciones y se termina sin él darse cuenta la infidelidad. Es tan sencillo, Amael, es tan sencillo. Es tan sencillo porque estás una feminista tú, ¿eh? Es tan sencillo como una frase como, qué bien te queda ese tinte, qué súper te queda ese traje, cómo abre la puerta a un mundo emocional en donde la mujer se siente, oye, él se fijó en mí y me dijo esto, fui a la casa, salí del salón de belleza y este que convive conmigo, que duerme conmigo, no se ha fijado que me hice unas mechas. Oye, eso es horrible. O sea, cómo ese detallito causa una situación tan extraña en la relación de pareja que la chica, cuando se lo dice otro hombre, otro compañero de trabajo, otro que la ve caminando, se siente como que sabe que hay alguien en el que yo despierto. Mira lo importante de tener diversos puntos de vista en una mesa y es que a Amael, me parece tan lindo y tan tierno lo que Amael dice desde su punto de vista como un hombre que tiene un pensamiento tradicional de lo que es la familia y el amor y él incluso dice que si él ha, o sea, él habla de si lo vas a resolver, él lo resolvería conversando e intentando salvar la situación. Yo hubiese dicho chao, bye bye y que le vaya bien, rey muerto, rey puesto, porque yo si no perdonaría una infidelidad, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Depende todo desde el punto de vista. Ahora, luego que se atrapa, tú que eres psicólogo y tienes la experiencia con gente, ¿tú alguna vez has tenido un caballero que ha estado herido emocionalmente y ha acudido a ti porque la mujer lo ha engañado? No te rías, porque yo lo siento. Y espero que estas amistades no estén viendo el programa. Pero sí, como amigo y profesional en la psicología, te toca salir de tu cama a las 12, una de la mañana, porque un amigo te llamó y te dijo, o sea, la encontré. No es que le vio el celular. Me dijo que iba a ir donde fulana y estaba con fulano. Mira, a mí se me sube la presión. Así ha pasado esto. Y es una situación tan difícil ver amistades, ver hombres que sufren por la infidelidad, pero que sufren cuando a ellos les ha pasado. Cuando la están haciendo, que tengo que decirlo, estas amistades con las que te estoy mencionando han sido de esos Don Juanes que han estado haciéndola una, dos y tres veces, pero cuando le ha tocado, entonces han sido como los más vulnerados, los más violentados a quien se le arrancó una hebra de cabello y le dolió. Es súper delicado, es súper delicado. Mira, ustedes han mencionado, ustedes mencionaron su punto y yo confieso que yo sería como un batido de ustedes dos. ¿En qué sentido? Así ya como para finalizar. Si yo veo un cambio o algo raro, yo voy a conversar, quizás converso, dependiendo, o lo que hago es que sabes que veo qué he hecho diferente o qué estoy haciendo para corregirlo, para que la cosa vuelva a su normalidad. Si no vuelve a la normalidad, aún intentándolo, entonces que digo, oiga, aquí está pasando algo. Y donde yo descubro una cosa también es así, ve, chao, adiós para siempre. Es que buscaste la conversa muy tarde. O sea, cuando nosotros empezamos a ver que ya hay cambios en la relación, en la dinámica, que algo está pasando, inmediatamente tenemos que buscar la forma de cómo sentarnos. Hay algo que está incomodándonos. Pero ¿por qué después que lo encontré? Pero es que también puede ser estrés del trabajo, ponte unas cosas así, pero que no sean cambios tan drásticos, lo prefiero yo. Claro, pero un cambio tan drástico. Cuando ya es algo drástico, chao. Que dura cuánto, tres, seis, un año, cinco años. No, 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 una semana, nada más le doy. No. No, tampoco. Mentira, no. En una semana puede ser que tuve una relación un poco deprimido, un poco cabizbajo por algo que me está pasando. Bueno, un mes, pues. Pero si la situación se mantiene constante, algo está pasando. Entre risas y seriedad, es un tema emocional, es un tema importante. Vamos, que las relaciones, pues, él me dice que tiene veintitantos años con tu esposa, ¿verdad? Sí, y hay relaciones que se fortalecen después de esos problemas. Totalmente. El corazón es tema delicado y por eso tratamos estos temas con nuestros especialistas aquí en la mesa de Ají. Pues tenemos hoy a nuestro psicólogo Juan Lu en Así son los hombres, en cómo atrapar a una mujer infiel o cómo poder actuar luego de esta situación. Miren que, como lo hemos mencionado, temas serios, señores, porque esto ha podido acabar muchas veces en Panamá, ha acabado en suicidios o femicidios, así que temas serios. Gracias por estar con nosotros. Totalmente. Gracias, Juan Lu. Yo creo que al final usted, bueno, pues, sea feliz, no se esté estresando. Yo creo que a veces uno se llena de muchas cosas hasta que no tengas una prueba específica. Usted no tome una acción de la que después se pueda arrepentir. Sea feliz, viva. Contento. Y así como dice la canción, hasta no la puso el producción. Gracias a sorpresa. Súbala. Gracias, Juan Lu. Gracias, Juan Lu. Gracias por estar con nosotros.